Bienvenidos a a esta nueva entrega de poemas para un tiempo sin tiempo en su versión para smartphones y tablets para que puedan disfrutar de la selección de poemas que he escogido en esta ocasión. Gracias por seguir mis canales, mis redes y que esta experiencia nos sirva a todos en un proceso de crecimiento como humanidad. Gracias. De Silvana Ortega, Silor y Patricio Echeverría Adalgo, acaricio el aire. Acaricio el aire y cierro los ojos para sentir que no existe este espacio, ni la distancia silente y sin aromas, tampoco los segundos entre mis latidos, ni los tiempos carceleros de tu ausencia. Acaricio el aire para que sea mi alma alada mensajera y que vuele lejana, atraviese montañas y mares y que al llegar, después de viajar un mundo, arriba y ligera, toque tus labios y te deje un beso. Acaricio el aire entre laberintos que vas dejando con tu luz, colocando estrellas encendidas para no perderme y llegar hasta tu alma, que impaciente me grita, me llama, me busca, me rescata. Acaricio el aire, desnudando la sed encontrar ese beso que mudo atravesó montañas y mares, que con tu suspiro lo hizo rodar entre silencios, vacío de palabras y lleno de tempestades. Quisiera sumergir mi clepsidra en tu cántaro lleno de agua viva y que por esa propiedad que tiene el aire, robar tu líquida esencia y llevarla hasta mi sedienta boca, para que una parte la beban mis resecos labios y revivan sus antiguos anhelos, y otra parte se deslice por mi cuerpo, limpiando con su húmeda sustancia, cada poro y cada célula, y mientras cae despertando cada punta, me vas poseyendo y me fundes con tu alma. Tu alma es tan sutil, tan frágil, tan suave, solo mis sentidos saben de ella, me arrastras como una caricia, marcada como cada territorio que te brindó el aire, hasta llegar a mi, y encontrar todo el mapa que anhelabas, porque no existe la geografía más bonita, a callar con un beso mis palabras, guardándolas dentro de mi sonrisa. Acaricio el aire, porque sin saberlo voy reconociendo esa topografía, de valles, colinas y hondonadas, de fragancias y flores distantes, que inundan mis sentidos, con los colores y sabores de tu pueblo antiguo. Y aquí te quedas en mi lecho escondido, con los aromas de los pétalos que cayeron con tu suspiro, con la brisa que enreda mi pelo con tus manos, con el manto de la tierra que protege mi frío. Y te quedas para arrancar parte de mi pecho y yacer en mi corazón hasta quedarte dormido. Que no volverás a valles ni desiertos, ni mares ni oscuros océanos. Que no voy a suspirar para que la brisa te lleve al comienzo de tus sentimientos, que ya son cadenas que no tienen llave, la llave que guarda nuestras tempestades. Que mi aire se vuelva entonces huracán, con la fuerza que aún le quedan a mis años, para desplazarse entre las quiméricas distancias, rozar los confines de la tierra y envolverte, alborotando tus cabellos y tomándote entre brisas, para creer que puedo traerte aunque no lo quieras, o que puedo llevarme si es que tú así lo quieres. Porque no me importa estar entre el resplandor del cielo, entre ascuas del infierno, entre mares agitados por su llanto, entre volcanes que derramen sabe amarga, sino estar entre nubes del color bordado por tus ojos, no me importa donde estar, si así estoy contigo. Acaricio el aire, porque no está vacío, lo acaricio con la pasión contenida de mis manos, porque ese aire, transparente y claro, ese aire mío, ahora está tan lleno de eso, aire tuyo. De Mario Benedetti el olvido está lleno de memoria, escribo para que existas, pero leo para olvidarte, escribo para sentirte entre mis brazos, perderme en tu mirada y amarte a la distancia, escribo para hundirme contigo en el mar de amor de mi corazón y saciar la sed de mis labios, náufragos en tus manos, escribo para estar con vos aunque vos no estés aquí, leo para escapar, para viajar a mundos distantes donde no me alcance tu recuerdo, leo para transformarme en otros seres que no saben nada de ti, leo para olvidar que no estás aquí y que te extraño, pero leyendo descubro sin extrañarme, que el olvido está lleno de memoria. De Simón Zavala Guzmán, Ángelus Lo contemplé pensando que debía mirarlo con otros ojos, que era necesario volcar todo mi lenguaje hacia sus alas, detenidas abruptamente en el tiempo, que había que darle imaginación con toda la fuerza de mi mente, porque su vuelo era mi ser viajando más allá de los anónimos profesores de la poesía. Lo contemplé con miedo, sintiéndome convicto de sus significados, escuché embriagado de paz los sones innumerables de su canto interior, vi el esqueleto de su ser lleno de profecías. ¿Qué sitio, dije, hay para que pueda caber aun con el llanto de sus detractores? ¿Dónde estará libre del asedio de esos críticos, sin poesía en el alma, de esos demonios de la palabra? Lo observé con ternura sobre el papel, me conmoví frente a su inminente palpitar, sentí su luminoso alimento, le di el soplo vital y el poema, desnudo se abrió como una flor en el paraíso del idioma, y voló sin miedo acariciando la voz de aquellos que sin vacilación quisieron leerlo también con otros ojos. De Patricio Echavarría Adalgo, en tus sueños o en los míos. Tal vez fue en mis sueños, que soñaron tus ojos y aprendieron, o quizá fueron los tuyos, los que me hicieron nuevo o inventaron. No sé si en tus sueños mi mundo era esa luz, que extinguía sus tinieblas y vencía cada uno de sus demonios, o era el sueño mío que descubría tus blancas arenas donde mis olas te besaban. A veces creo que eran nuestros sueños los que juntos construían otro mundo, sin banqueros financiando genocidas, sueños de libertad que borraban siglos de opresores, de justicia fabricada y prostituida, entregada al que le lanzaba sus monedas. Tal vez entre tus sueños descubrí mi verdadera fe, sin mercaderes del engaño, sin pederastas ni farsantes camuflados. O fueron los tuyos que rozaron los paisajes con su aire real, su sol y luna con estrellas, y no los millones encajonados, estupidizados por la televisión y su adoctrinamiento diario. Quizás fueron mis sueños los que te descubrieron el amor, sin esa escala humana que los frene, ni rancias costumbres creadas para el odio. Sé, sin embargo, que mis sueños flotaron entre suaves colinas que al final se fundían en el mar, o en mis cumbres que rozaron tus cielos y te amaron. No sé si en tus sueños o en los míos, había una paz que no la vencían los mercaderes de la guerra, ni sus fanáticos y sus tradiciones asesinas. Mis sueños eran comunión de naturaleza, sanadora y revitalizante, y no el negocio de inmorales farmacéuticas, financiadas siempre por los mismos. Tus sueños eran santidad de un mundo, de árboles, plantas y animales, y no de miserables que se enriquecían al destruirlos. Mis sueños y los tuyos, los tuyos y mis sueños, hombre y mujer, hembra y varón, y no esas falsificaciones sociales inventadas. No sé si en tus sueños o en los míos, pero por favor, sigue soñando, porque sólo desde tus sueños puedo yo seguir existiendo. De Víctor Hugo, te deseo. Te deseo primero que ames, y que amando también seas amado, y que de no ser así, seas breve en olvidar, y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues, que no seas así, pero lo que sí es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos, y que incluso malos e inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que por lo menos, haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos, ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas, y que entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente, te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que siendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven, no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo, no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluya entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es osa, y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima por encima, y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia, y personas infelices. Te deseo que acarices un perro, alimentes un pájaro, y oigas a un jilguero, erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además, que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos, una vez por año, pongas algo de ese dinero frente a ti, y digas, esto es mío, solo para que quede claro, quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte, y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin, que siendo hombre tengas una buena mujer, y que siendo mujer, tengas un buen hombre. Mañana y al día siguiente, si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo nada más que desearte. De Marcos Rafael Blanco Belmonte, Sembrando De aquel rincón, bañado por los fulgores del sol, que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia, dulce y serena, envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso cual lo lejos del horizonte, Guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado, del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente, aquel hombre que humilde traje vestía, solo sé, que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso, su gesto severo y noble, a todos asombraba por lo arrogante, hasta los leñadores, mirando al roble, sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra, y al sembrador, sembrando mirar el sueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curioso lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyó me benignamente, y me dijo con honda melancolía, Siembro robles y pinos y sicomoros, quiero llenar de frondas la estaladera, quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa? dije, y el loco murmuró con las manos sobre la asada. ¿Acaso tú imaginas que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombre mucho? El soberano impulso que mi alma enciende. Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro, a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos sólo el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan para todos. En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen. Y todo lo arrostramos por nuestros hijos. Es que los demás padres hijos no tienen. Vivimos siendo hermanos sólo en el nombre. Y en las guerras brutales con sed de robo, hay siempre un fratricida dentro del hombre. Y el hombre, para el hombre, siempre es un lobo. Por eso cuando al mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea. Y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan, hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que hacer cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que hacer como el agua que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento, que siembra flores lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y el alma siempre en la altura. Dijo el loco y con noble melancolía, por las breñas del monte siguió trepando. Y al perderse en las sombras, aún repetía. Hay que vivir sembrando, siempre sembrando. De Patricio Echavarría de algo, será el tiempo o algo más. Será el tiempo o algo más, que va reuniendo memorias, Recuerdos de este viaje con fecha de caducidad. Y lo único que cuenta, sea llenarlos de vivencias, Que si buenas o malas, son siempre inolvidables. Será el tiempo o algo más, destino que se traza desde el principio, Y sólo entre desaciertos se va aclarando con los años, Con cada paso al andar, con cada día al comenzar, O con cada sueño al terminar. Será el tiempo o algo más, que te revela lo que es posible, O la magia de lo imposible, descubrir que lo importante es conocerte a ti mismo, Y saber que ninguna impostura de la pobre sociedad, Encaja con lo que realmente eres, o lo que quieres. Será el tiempo o algo más, el que te devela el mayor y más profundo de sus secretos, Que a pesar de ser el más visible de todos, Que está en todo y en todas partes, Y para descubrirlo, nunca necesitaste confundirte con ningún escrito antiguo, En lenguas muertas como sus almas. Será el tiempo o algo más, el que te descubre el verdadero amor, La pieza que completa tu rompecabezas, y que al mirarlo completo, Descubres al fin, el propósito definitivo, de ese tiempo, y ese algo más. De Pedro Bonifacio Palacios, Alma fuerte, Piu Avanti No te des por vencido, ni a un vencido, No te sientas esclavo, ni a un esclavo, Trémulo de pavor, piénsate bravo, Y arremete feroz y a malherido, Ten el tesón del clavo enmohecido, Que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, Que amaina su plumaje al primer ruido, Procede como Dios, que nunca llora, O como Lucifer, que nunca reza, O como el robledal, cuya grandeza necesita del agua, Y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, Y arrodando en el polvo tu cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias.